¡Ale, chupache! ¡Prisos! ¡Eso es una moraleja! ¡Hola, papaguelos! ¡Ale, chupache! ¡Y la gente no leo más! ¡Ale, chupia! ¡Para chupache! ¡Ale, chupache! ¡Eh! Un sabor sab osoby ¡La rica de salaberry cruz! La nombra jnanda Que le venga a bailar como se puso Un sabor sab relies La rica de salaberry cruz! La nombra jnanda Que le venga a bailar como se puede Un sabor sabоры cruz! La lequina el sol y la jamás para de la paz En la tabla de la cómica que está sienta A bailar tu lado de la cómica En la coce de la fe La cuerda de sincronica No te vas a tapar La bolsa de sol La bolsa de sol La bolsa de sol La bolsa de sol La banalera baila Por ser El parar Los que nunca se iban a casar Vamos arriba, arriba, arriba No te dicen Baila el sol encerrado Vuelve la joya a la noche Y yo se menea, menea, menea Y yo se menea, menea, menea Baila el sol encerrado Vuelve la joya a la noche Y yo se menea, menea, menea Y yo se menea, menea, menea La gente me gusta cuando bailan las negritas 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 Y yo se menea, 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 menea La gente me gusta cuando bailan las negritas para Juanjo